Y él te dio el derecho de meterte En mi vida ¿Qué diablos te importa lo que haga o lo que diga? Eso lo perdiste desde el día en que te fuiste Y me dejaste solo aquí ¿Quién diablos te crees pa' venirme con reclamos? ¿O de preguntarme con quién ando, con quién salgo? ¿O acaso crees que aún te pertenezco Y te dan el derecho sobre mí? Esta vez no Te equivocaste, mi amor Yo sé que te duele cuando me miras con alguien Y que te arrepientes desde el día en que te marchaste Pero dice el dicho que no sabes lo que tienes Hasta que un día lo pierdes Y eso lo sabías tú Yo sé que te arde cuando me miras con otra Y piensas que ella para ti es poca cosa Pero para mí es lo mejor que ha llegado a mi vida Y me ha dado mucho más que tú Pues ya lo ves Mejor déjalo así ¿Por qué para mí? Ya valiste tú Ay, chiquitita Mejor regresa por donde veniste, mija ¿Verdad que duele? Uy, uy, uy ¿Quién te dio el derecho a preguntarme si la quiero? ¿O acaso crees que no debo o no puedo? Pues te equivocaste si te creíste la última Coca-Cola del desierto Esta vez no Te equivocaste mi amor Yo sé que te duele cuando me miras con alguien Y que te arrepientes desde el día en que te marchaste Pero dice el dicho que no sabes lo que tienes Hasta que un día lo pierdes Y eso lo sabías tú Yo sé que te arde cuando me miras con otra Y piensas que ella para ti es poca cosa Pero para mí es lo mejor que ha llegado a mi vida Y me ha dado mucho más que tú Pues ya lo ves Mejor déjalo así Porque para mí Ya valiste tú Y me ha dado mucho más que tú Y me ha dado mucho más que tú Y me ha dado mucho más que tú